Desenmascarando el falso evangelio de la prosperidad. Hermanitos, hermanitos queridos, quiero bendecirlos porque yo tengo una bendición para ustedes. Un momentito, para ustedes bendecir, tiene que ser primero bendecido. Para algunos puede ser difícil entender por qué existen pastores con grandes sumas de dinero cuando Jesús hablaba de repartir las riquezas. Existen pastores súper ricos que dejan ver todo el dinero que tienen, conduciendo autos lujosos, haciendo uso de guardaespaldas e incluso algunos tienen jets privados. Y yo he orado y pensé, no estoy perdiendo esa dedicación en Jerusalén. La página Citizen realizó un artículo, el cual resumimos para detallar este sistema que deja pastores con grandes sumas de dinero. Pero, cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a mi Señor Jesucristo. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Gracias. 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 El pastor más rico es Kenneth Copeland Tiene una mansión de 20 millones de dólares Un jet de 36 millones Y un patrimonio de 300 millones El Evangelio de la Prosperidad El Evangelio de la Prosperidad es una doctrina Utilizada en algunas iglesias Que aseguran que Dios desea que las personas Sean bendecidas con salud y dinero Pero deben ofrendar a cambio Esta doctrina ve a la enfermedad y la pobreza Como maldiciones que deben romperse con la fe La ideología del Evangelio de la Prosperidad Le ha dado dinero a algunos pastores súper ricos Esta ideología es más frecuente Que encontrarla en la iglesia pentecostal ¿Cuántos quieren mi bendición? ¿Cuántos quieren mi bendición? El pastor nigeriano Chris Oyaquilome Es un ejemplo de cómo un predicador Imparte la doctrina del Evangelio de la Prosperidad Oyaquilome asegura que si un pastor Requiere ayuda divina Primero debe ver qué semilla debe cosechar En otras palabras Si una persona desea una mejora económica O sanación Debe desprenderse de dinero De cada semilla nace un milagro Es el lema de esta doctrina lucrativa Cada donación es una demostración de nuestra fe en Dios y en su palabra Explica el predicador Mi dinero se va por un saco roto Y mi fruto que trabajo no recompensa el fruto No lo tengo salida Yo siento los cielos cerrados Veo la escasez Bien, la ofrenda tiene la virtud De la liberación de la deuda La ofrenda tiene la promesa De la liberación de la opresión ¿Cómo se vuelven millonarios? Estos pastores pueden heredar dinero Como cualquier persona natural Pero excluyendo estos casos Hay diferentes formas En las cuales algunos pastores Obtienen dinero La primera forma de obtener recursos Es por el ya mencionado Evangelio de la Prosperidad Llamando a los fieles A dar grandes cantidades de dinero Como semillas de fe Tus hijos tendrán en abundancia Pero tienes que romper esa pobreza Los que me ven por televisión Tienes que romper Cristo vino A llevar tu pobreza Para que seas prosperado La segunda forma en la cual Pastores obtienen grandes sumas de dinero Es por medio de la unción Algunos cristianos piensan Que existen algunos pastores Que tienen una unción divina Para solventar los problemas A través de ellos La forma de estos cristianos De resolver sus problemas Es dando regalos A aquellos pastores Que están ungidos De manera especial Esto genera grandes recursos A estos líderes religiosos ¿Qué pasó Renan? Ven aquí Renan conmigo Tráeme al profeta aquí un ratito La tercera forma Que convierte a pastores En super ricos Es a través de la autoría de libros Muchos de los pastores De las mega iglesias Son escritores de libros Algunos de estos líderes religiosos Utilizan a las iglesias Como una red de ingreso Para vender sus textos Joel Austin Escritor y pastor principal De la iglesia evangélica Lakewood Considerado como el pastor Más importante de América Y cuyo programa semanal Llega a más de 100 países Alrededor del mundo Osteen presta su propia versión De lo que se llama El gospel de la prosperidad El gospel de la prosperidad El gospel de la prosperidad The citizen reflexiona Sobre esta manera De ganar recursos Si bien no hay nada de malo En obtener regalías Por el trabajo de uno Existe un problema En usar la comunidad de uno Como propiedad personal Por último Existen pastores Que utilizan el dinero De las ofrendas De manera arbitraria En algunos ministerios Sin escrúpulos Los pastores Pueden utilizar los recursos Aprovechándose De que no exista Una justificación De lo que hacen Con el dinero Sin embargo Es importante acotar Que pese a los casos Descritos Existen muchos pastores Con vocación Cuyo objetivo Es guiar a los demás Y no se lucran Con el esfuerzo De los fieles A estos aplaudimos Porque puso a Dios Usó el nombre de Dios Aunque no era el dinero Para él Pero lo usó Usó Y dijo que Dios Le había hablado Y Dios no le había hablado Se inventó eso Y hay gente Que usa esos términos Para presionar Para sacar Para sacar provecho A veces tengo la sensación De que muchos de nosotros Andamos hurgando En la basura Procurando sacar A ver que Encontramos En lo que Pablo decía Que era un desecho Y lo decía Por amor A mi Señor Jesucristo ¿Y a ti? ¿Qué te pareció este video? Déjanos tu comentario Como siempre Si te gustó este video Te invitamos a que le des like Lo compartas Y te suscribas al canal Tu apoyo es fundamental Para seguir compartiendo Estos contenidos Los siete falsos maestros En la iglesia de hoy Lo que predican En algunas iglesias Hoy día Una mentira Que tiene más de 40 años Para mi el ecumenismo Es la respuesta A la oración de Jesús En Juan 17 Desenmascarando El falso evangelio De la prosperidad ¡Blessed Channel! Fue creado desde sus inicios Con el objetivo De informar Entretener Y compartir contenidos A todos nuestros Suscriptores Y miembros del canal Con reportajes Noticias Historias Y enseñanzas Novedosas E ilustrativas ¿Es Ajeo 2 Una promesa de prosperidad Para los hijos de Dios? El closet de Satanás Los disfraces Que usa el enemigo Para engañar al pueblo Fue Jesús pobre Fue Jesús rico Allá hay una línea De poder de Dios Yo lo declaro Allí hay Pase Corra Pase Estudiamos E investigamos Sobre los contenidos Que compartimos Los cuales son creados Y recreados Con nuestro toque Personal y propio Pero con sustento En la palabra de Dios Te invitamos A que seas parte De los miembros Del canal Y disfrutes De los beneficios De hacer parte De esta familia Tu apoyo Es súper importante Para poder seguir Compartiendo Estos contenidos Haz clic En el botón De suscribirte Y recibe notificaciones Cada vez Que publiquemos Un nuevo video Esperamos Te sientas cómodo Y disfrutes De los contenidos Del canal No dejes de escribirnos Pues te aseguramos Que nunca dejaremos De leer Bless Channel Inc No es un canal Es tu canal De YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!